A partir de este momento, nos invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta... Buen provecho. La voz de la diáspora en Buen provecho. Con el profesor Tomás Párez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, 30 de mayo, en el día de hoy del año 2022, estamos con ustedes desde hace seis años, todos los lunes, a esta hora, en su programa, La Voz de la Diáspora, en Buen provecho, a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, RCR, Radio Caracas Radio, RCR750.com. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilitz Arcaya, en la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Gregorio González, y en la conducción, este servidor, Tomás Párez. Antes de presentar a nuestra batería de invitados, porque además cada uno en su campo es un lujo tenerlos acá, hay que ayudar a Fifi para que se conecte, tiene dificultades, así que por favor, hay ayuda en la conectada para presentarla en el programa, pero antes de ello, la ayuda humanitaria. Nosotros necesitamos apoyar a gente amiga, gente, en este caso, a los que conocemos. Yo sé que hay muchísimas más personas necesitadas. Hablo por Nelly Arenas, profesora del SENDE, que necesita apoyo. Bueno, está pensión una parte, pero hay que seguir apoyando. Henry Gómez Alberti, expresidente de FEDE Industria. Elías Santana, que también necesita apoyo, un luchador social. Isbeth Fernández, una compañera del liceo Carlos Zulet, que tiene a su hija en una situación difícil en los Estados Unidos y necesita hacer una colecta, un crowdfunding de recursos para poder asistir. Hace unos días, creo que anterro, los pensionados y los jubilados del país se expresaron, manifestaron en todo el mundo, porque aún con el acuerdo de incremento salarial, que llega creo que a 32 dólares, si mal no recuerdo. Eso no da para muchas cosas, eso es, digamos, que da para casi nada. Bueno, los pensionados y los jubilados merecen un trato más digno, un trato más humano. Pese a que los considerando el decreto dicen eso, realmente lo que han hecho es todo lo contrario. Decir que el día 2 de julio se está lanzando la red global de la diáspora de Venezuela, una organización cuyos dueños son las organizaciones de la diáspora, las más de 300 organizaciones que hoy forman parte de los distintos clústeres de ingeniería, salud, salud mental, emprendimiento, ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, que están haciendo una labor en la nueva geografía de Venezuela. La triste noticia de este muchacho venezolano descuartizado en Perú lo llena uno de indignación, porque es el tema de la xenofobia y de verdad que es inadmisible que se siga planteando este tema de la xenofobia. Aunque el primer xenófobo, como hemos dicho, no está fuera de Venezuela. El primer xenófobo está en Venezuela, lo demostró ya en 2015 cuando expulsó a los colombianos y le marcó las casas al mejor estilo nazi. Pero bueno, tenemos nuestros invitados que representan organizaciones, son personas que representan organizaciones, que hacen un trabajo precioso, un trabajo de defensa de los derechos humanos. Yo creo que esa es una palabra adecuada, no sé si ellos coinciden en eso. Nos acompaña Fifi, creo que es Pantin, o es Fifi Pantin, me corriges, Fifi. Ella es licenciada en Estudios Liberales, es directora de la Asociación Civil Asamblea de Educación, una organización de más de dos décadas de operación de defensa de los derechos de los estudiantes, de los derechos humanos, de los derechos a votar, del derecho a elegir. Luis Lander, que tiene también, resumo el currículum, porque si leo el currículum de cada uno, de verdad que no se nos acaba el programa. Luis Lander, quien es ingeniero mecánico, profesor de la UCB, y además miembro y director de la Asociación Civil Ojo Electoral, que también son organizaciones que vienen trabajando el tema desde hace años, y eso es lo que hay que aprovechar, ese conocimiento, esa capacidad que está allá. Humberto Rojas, quien es PHD en física atómica y nuclear, y aún no se asusta con eso, profesor en la UCB, miembro de la Asociación de Profesores y directivo de la Red de Observación Electoral. Acabamos de terminar unas elecciones en Colombia, yo estoy sorprendido porque los datos se manifestaban, iban saliendo boletines en la prensa a las 5 o 6 de la tarde, ya los primeros boletines, y ya se veía la tendencia, ya hubo pronunciamientos, el que quedó el tercero dijo que iba a apoyar el segundo, y eso fue una cosa como un voto manual, abrieron, colocaron en las fronteras para que votaran los... Bueno, y parto de los dos informes, o de los tres informes, a ver qué, quisiera conocer su reacción. Están los informes de quien fuera presidente de Chile, Pachelet, el informe reciente de la Unión Europea, de los observadores, de los 134 observadores independientes que participaron, está el reciente estudio de la UCAP sobre la disposición a votar, por otro lado está lo de los informes de Pachelet. ¿Qué nos pueden decir ustedes a nuestros oyentes en Venezuela y el mundo, o en la Nueva Geografía, sobre este tema? Fifi, los derechos humanos, ¿cómo están? No se oye. No se oye. Bueno, mientras... Tengo a mi derecha en este momento a Luis Lander. Luis, mientras Fifi acomoda el sonido, pincha tú también, por favor, el... Luis, gracias. Sin que eso que esté a tu derecha tenga alguna connotación política. Mira, las elecciones ayer en Colombia, bueno, reflejaron cosas que, bueno, se repite una vez más desafortunadamente, ni hechos de violencia en las elecciones, hubo un asalto, una casilla electoral que terminó con el fallecimiento de uno de los miembros de mesa, y eso, por supuesto, siempre es lamentable. Pero el sistema electoral colombiano tiene un mecanismo de punteo rápido que permite dar estos boletines muy prontamente. Que en Venezuela, no porque no haya capacidad de hacerlo, sino porque se decidió en su momento, hace ya muchos años, y eso se ha mantenido, eso no se ha alterado. Hasta que se produzca lo que Tibisay Lucenas llamaba una tendencia irreversible, no se daban información. Porque efectivamente, en el caso colombiano, puede ocurrir que se den unos primeros boletines, y de hecho así fue. Los primeros boletines daban unos resultados que terminaron no siendo los resultados finales de la elección. Detornará muy poquito el porcentaje de esos boletines iniciales, pero en todo caso, en situaciones de profunda tensión política, uno puede tener dudas, yo no digo cuál es el sistema mejor de ambos, pero uno puede tener, digamos, tiene alguna lógica, por decirlo de otra manera, el no dar resultados hasta tanto no haya efectivamente resultados seguros. No digo que me caso con eso, pero no desecho eso como una cosa que no debe ocurrir. Me parece interesante para la experiencia de Colombia de ayer, el resultado de la votación en el exterior, en el exterior de Colombia. Como todos sabemos, en Venezuela ha habido, no de ahora, sino de muy larga data, una voluminosa, cuantiosa población colombiana que vive en el país. Pero de esa numerosa población colombiana que vive en el país, no muchos se registran en el registro electoral colombiano. Apenas andan por los 180 mil colombianos que tienen derecho a votar en Venezuela por el, por el, por el, por esto de no, de, que son los que están registrados. Pero a eso se, eso se añade además de que, siendo que es un número pequeño, se añade además, en el caso actual de la situación entre Colombia y Venezuela, donde están, como todos sabemos, rotas las relaciones, no está funcionando ninguno de los, de los, eh, oficinas consulares colombianas en el país. Y están solamente, se colocaron unas mesas especiales en la frontera, en zonas cercanas a, a los pasos fronterizos principales entre Colombia y Venezuela, para que allí votaran los colombianos residentes en el país. Bueno, de esos 180 mil que tenían, que tenían derecho a sufragar, apenas lo que votaron fueron 3 mil 200. O sea, una cosa absolutamente minúscula. Entonces, bueno. Ah. Ok, Luis, pero hay, pero lo que yo rescato de, de, de esa política, que pese a tener, digamos, rotas las relaciones en ambos países, sin embargo, hay un, eh, respeto a sus ciudadanos en el exterior, y, eh, le crean las condiciones, crearon en cuatro puntos, en los cuatro puntos fronterizos, eh, digamos, hay un respeto con la diáspora. Y yo quisiera, no para cortarte, Luis, sino para que vayas pensando, a ver qué nos dice, también, Humberto, sobre este tema, porque, eh, en el caso venezolano, estamos hablando de la mayor diáspora, conocida en Latinoamérica, estamos hablando, y los números aquí se importan, eh, no es lo mismo decir 5 millones en 600, que en algún momento dijo la OIM, y ahora rectificó, y está hablando ya de 6 millones 130 mil, que hablar de, como habla el observatorio, de 7 millones, eh, 200 mil venezolanos, eso tiene implicaciones, para el número de votantes, etcétera, pero sobre todo la, la actitud, y la decisión de Colombia, de hacer participar, a, en, en el tema electoral, a la, a su diáspora, ¿cómo lo ves tú, Humberto? No para cortar a Luis, porque después, lo vamos a, a volver a, a tocar para, eh, Humberto. Sí, hola, buenas tardes, hola Tomás, ¿me oye? Sí, perfectamente. Sí, bueno, ese es un tema importante, porque, eso de alguna manera señala, que el, que el gobierno colombiano, está dispuesto a poner, los derechos, electorales, de la diáspora, de su diáspora, por encima del, digamos, de las relaciones diplomáticas, que tiene, con el, con Venezuela, es decir, se hizo un esfuerzo, para, eh, intentar hacer, que, que, esta población, que reside acá, pueda, eh, efectivamente, participar en la elección presidencial. En el caso, de, de las cifras que tú mencionas, para el caso venezolano, eh, lo primero sería, justamente, eh, poner, el derecho, eh, que ya, como ya lo adelantaste de alguna manera, constituye un derecho humano, de poder elegir, eh, por encima de, de las diferencias, de índole político y diplomático, que puedan tener los países, y eso, eh, amerita, bueno, primero un esfuerzo, eh, de entender esta condición, y segundo, de poder, eh, hacer todo el aparataje que implica poder atender a la población fuera del país, para que vuelva. En el caso de venezolanos, las cifras que mencionas, son cifras, eh, efectivamente, mucho mayores que el registro, no solamente el, el, el de venezolanos, que ronda los ciento siete mil, sino el, el que acaba de reportar para Colombia, pudiéramos estar hablando de, de, pero sobre los cuatro millones de votantes, y eso entonces, eh, exigiría una logística, que, no solamente, supera la que ya, existe, eh, a través de los consulados, sino que posiblemente supere, cualquier, iniciativa de este tipo, de cualquier país en el mundo. O sea, no es, eh, manejar, eh, ese, ese número de votantes en el exterior, eh, requeriría de una, de una logística, eh, verdaderamente extraordinaria, que sobrepasa cualquier capacidad que tenga el sistema de consulados y embajadas que tenemos fuera del país. Ok, Humberto, pero, Fifi, ya lograste, eh, conectar el sonido. No, que sí, me escucho. Ya, perfecta, perfectamente. Abro usted, siga usted en esta reflexión, por favor. No, mira, es que yo creo que es bien importante cómo lo has encajado a la conversación, porque hay que aclarar que los derechos políticos, y entre ellos el derecho a elegir en libertad, es un derecho humano, que no tiene límites ni tiene fronteras en el mundo entero. Entonces, esto cubre los ciudadanos del mundo, y por supuesto los que están en su país y los que están fuera de su país, ¿no? No hay una diferencia de porque tú estás afuera o adentro, tienes unos derechos o tienes otros. Son derechos que nos competen a todos, ¿no? Pero debemos de separar, que yo creo que es bien importante, qué compete al CNE como institución independiente que es, y cuáles son sus facultades y sus responsabilidades, y con respecto a lo que tenemos que hacer los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? A cada uno nos toca algo que hacer. Entonces, falta nada. 2024 es ya, la gente lo ve como muy lejos, es año y medio apenas, y como todo lo que estaba diciendo Humberto y lo que estaba diciendo Luis, hay mucho trabajo por hacer, pero que sí se puede hacer, si hay voluntad política del poder electoral de hacerlo y de abrirlo al mundo entero. Hay muchos problemas, hay países donde hay relaciones diplomáticas con Venezuela, hay otros que no. Eso es una cosa que se tiene que hacer entre los jefes de los países. Ahí ya nosotros sí no podemos, sino facilitar y ofrecernos como voluntarios para hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca hacer a los ciudadanos? Lo primero que tienen que hacer es meterse en la página del registro electoral, solamente poniendo su cédula de identidad y saber si están, dónde aparecen los que están fuera de Venezuela, en dónde les aparece su centro electoral para revisarlo, y si hay algún problema, si hay alguna dificultad, si hay algo con lo que no están de acuerdo, pues asistir a las ORE o asistir a los consulados a revisar por qué sus datos no están como tienen que estar, ¿no? Igual promover entre los ciudadanos que están afuera y los que están adentro, que la gente se inscriba, que se revise, que estemos preparados, porque esa es la parte que nosotros podemos colaborar. Entonces, ¿qué le toca al CNE? Pues activar a nivel nacional e internacional las oficinas para que esto se pueda dar. O sea, ¿cómo es posible que hayan niños en el mundo venezolanos que no tengan una cédula de identidad? Que no puedan tener al día sus partidas de nacimiento. En eso nosotros lo que podemos hacer es reclamarlo y exigirlo, pero realmente compete al CNE. Depende del CNE muchísimas de las cosas. Es que hay una logística complicada, si lo es. Hay que trasladar máquinas afuera, si es lo es. Entonces, ofrecerle a los ciudadanos en el exterior la posibilidad primero de cedularse y después de organizarse. Obviamente un consulado en un país donde hay tantos venezolanos no va a ser suficiente, pero se pueden crear oficinas que duren por el tiempo de la inscripción y para que luego estén listas para las elecciones. Pero hay organismos internacionales que ya se han ofrecido a colaborar para montar esas estructuras y poder nosotros seguir adelante y que se cumpla ese derecho humano en el mundo entero. Para retomar con Luis, no es solamente el tema electoral. Yo creo que ahí estamos hablando de los derechos, desde la libertad de expresión, el informe de la Unión Europea, el informe Bachelet, reflejan los temas que tenemos allí pendientes. Fifi señalaba uno que me parece fundamental, que también está recogido en el informe de Bachelet, que es el derecho a tener documentos y nacionalidad. Eso es un derecho humano fundamental. Pero incluso a mí me preocupa otro, cuando lo estuve revisando para el programa, el tema entre los derechos civiles y políticos está el de que nadie puede decirte que no puedes entrar a tu casa. Cosa que ocurrió, cosa que ocurrió incluso en medio de la pandemia, no permitían a los venezolanos entrar a su tierra, incluso le pusieron cuotas de entrada. Entonces, ¿cómo hacer para que eso que tú llamas los ciudadanos, que yo creo que es clave, pero también las organizaciones de la diáspora? Y ahí es importante, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho desde el observatorio para levantar la información de cuántos son, dónde están, quiénes son, cuáles son sus organizaciones, puede ser fundamental para motivar. Porque aquí hay una palabra que a mí me parece que es clave, que es confianza. Hay otra palabra que me parece fundamental, que es esperanza. Hay otra que me parece también clave, que es credibilidad. Yo no sé cómo juega todo esto en este espacio, además, como tú bien señalas, Fifi, queda año y medio para este tema, pero ¿cómo hacemos para crear, animar? Ustedes que además conocen, tienen experiencia, digamos, uno recurre a ustedes porque ustedes son los sabios del asunto, ustedes son los que saben de este tema y nos pueden orientar. ¿Qué nos pueden decir sobre todos estos temas? ¿Cómo garantizamos credibilidad, confianza, garantizamos la esperanza, esa que tiene la gente de recuperar la vida, de recuperar, de no continuar en la confrontación agria, ríspida, que tanto perjudica el desarrollo de un país y la paz? Luis. Sí. Bueno, trocaste ahí un montón de puntos. Vamos a ver si podemos decirlo con algún orden. Mira, en esta cosa del proceso electoral venidero, yo creo que hay que tener claro que hay, por supuesto, que se entremezclan, pero hay algunos aspectos que son aspectos técnicos de infraestructura para montar la plataforma que permita efectivamente llevar las elecciones por buen camino, pero también hay problemas políticos en este asunto. Nosotros hemos venido diciendo desde hace tiempo, digo nosotros, un montón de venezolanos, o sea, porque eso no es exclusivo del Observatorio Electoral Venezolano, sino que lo decimos mucho, que si en Venezuela no se producen niveles de acuerdo y negociación política, no vamos a salir de este extracto. Y obviamente en esto de las condiciones para las elecciones, niveles de acuerdo y negociación política son absolutamente fundamentales. El mecanismo que Venezuela ha usado hasta ahora, antes de la masiva emigración que se ha producido en el país, para el voto en el exterior, funcionaba razonablemente bien, en las oficinas de los consulados y embajadas del país, alrededor de 125 en su mejor momento regados en todo el país, perdón, en todo el planeta, permitía que, dado que el volumen de venezolanos residenciados fuera del país era relativamente pequeño, eso era una infraestructura que se daba abasto. Y ocurría que los resultados de esa votación fuera del país, terminaban llegando a Venezuela una semana o dos semanas posteriores a la elección, pero eran tan minúsculas que eso no ponía en riesgo, por decirlo de alguna manera, en riesgo los resultados finales, entonces, bueno, era un añadido marginal. Por supuesto, eso ha cambiado radicalmente. Ahora los volúmenes son volúmenes muy cuantiosos, y esos volúmenes muy cuantiosos sí pueden ser determinantes para los resultados de una elección. Nuevamente, si vemos lo que ocurrió el domingo en Colombia, resulta que el candidato que en Colombia obtuvo la mayor cantidad de votos, en el exterior llegó de tercero. Así que se producen resultados electorales que no necesariamente siguen la misma corriente, sino que se pueden producir resultados de ti. Para esto del voto en el exterior, digamos, yo no tengo ninguna duda que el sistema que se había venido utilizando hasta ahora es absolutamente insuficiente. Con eso no se puede cubrir la garantía de que efectivamente para todos los ciudadanos venezolanos residentes en el exterior, se les permita, se les garantice el derecho al sufragio de manera adecuada. Hay que hacer otras cosas. Pifi decía que tenemos un poco más de un año y algunos meses, y eso habría que efectivamente no solamente estimular desde ya que se hagan campañas y se hagan promociones para que los venezolanos en el exterior puedan registrarse, pero hay que también inventar nuevos mecanismos. Ya en muchas partes, en otros países se producen registros por internet, se producen registros por correo, se producen registros por mecanismos que no son presenciales, porque si nos aferramos y continuamos con el proceso de registro de manera presencial, que es lo que en la legislación venezolana actual de asuntos electorales está contemplado, que la inscripción en el registro, la modificación, la actualización de los datos tiene que ser presencial por el elector. Si nos aferramos a eso, obviamente estamos excluyendo, de hecho, a cientos de miles de venezolanos que no van a tener en su cercanía, o porque en un país no existen consulados, o porque en un país no existen embajadas, o porque habiendo embajadas en algún país está muy distante a su lugar de residencia, por la razón que sea. Hay que buscar mecanismos nuevos, y eso hay que comenzar a discutirlo y diseñarlo con tiempo. Ok, Luis, como estamos llegando al final de nuestro primer segmento del programa, yo quisiera dejar en el aire varias cosas. Primero, me parece que la actitud, la política de Colombia, de estimular y de buscar mecanismos que faciliten el voto, más allá de que haya pocos inscritos o no, bueno, yo creo que es lo que uno resalta, la disposición a venga a votar, y yo te creo las condiciones para que tú votes, es decir, esa es una actitud que vale oro. La segunda cosa que yo rescato de este diálogo es ese tema de los ciudadanos, y el de los ciudadanos, asociado también a las organizaciones de los ciudadanos, esas organizaciones de la sociedad civil como las que ustedes representan, que vienen haciendo un trabajo maravilloso junto a otras más, no son las únicas, pero vienen haciendo un trabajo maravilloso, eso hay que replicarlo en el mundo, tenemos en el mundo más de mil organizaciones de la diáspora, que están haciendo cosas y que pueden jugar un papel en este sentido. Lo otro es cómo pensar el tema electoral con una infraestructura de un país que fue diseñado, esa infraestructura fue diseñada para un país de inmigrantes, es decir, que tenía pocas personas a las que atender, y ahora resulta que tiene más de dos millones de venezolanos en Colombia, es decir, de las dimensiones de un estado, de un estado de pequeñas dimensiones, el estado de Aragua, o incluso del estado de Carabobo podría llegar a decirse. Pero eso lo dejamos para el retorno, así que por favor, desconectense y vuélvanse a conectar al mismo link para el segundo segmento del programa. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve, y síguenos en Twitter en arroba RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal, de más alta calificación, DILAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables, y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAB Biodiagnóstica. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía Astrológica. Todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Batistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos, después de todo este proceso que estamos viviendo, es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera, se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela a la reconstrucción de nuestro país, no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino que también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas, Buen Provecho, por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho con tres invitados de lujo que además conocen a fondo el tema que estamos tratando. Ellos son Fifi Pantín, licenciada en Estudios Liberales y directora de la Asociación Asamblea de Educación. Recuerdan, en el decreto 1011. Bueno, por allí anda Luis Lander, ingeniero mecánico, profesor de la central y director de la Asociación Civil Ojo Electoral. Humberto Rojas, profesor universitario, PhD en física atómica y nuclear. Uno se asusta cuando escucha esas palabras atómica y nuclear. Así como, bueno, son muy fuertes, ¿no? Es directivo de la red de observación electoral. También todos con mucha historia defendiendo los derechos civiles y políticos de los venezolanos. Yo le había dejado algunas preguntas. Después, en el intermedio dije, hay algo que me falta, que es mi sensación es que los países latinoamericanos han acogido a los venezolanos, más allá de que haya habido algunas declaraciones y algunas, han acogido a los venezolanos de una manera impresionante. Hay que quitarse el sombrero para ver lo que han hecho. En Alemania, cuando llegó un millón de sirios, ya eso generó un ruido que le costó el puesto a la Merkel, ¿no? Un millón. Y Colombia tiene más de dos millones de venezolanos y dos millones, algo y muchos, ¿no? Dos millones y muchos. Eso es más grande o de las dimensiones del Estado Carabobo. Me quieren introducir en el Estado Carabobo o en el caso de Perú. Y ellos se han inventado visas ad hoc, visas democráticas, programa especial, después la estrategia de regularización. Pero una cosa impresionante lo que han hecho, la visa en Chile, más allá de los problemas, repito, que haya habido, lo que han intentado es regularizar, es decir, no han eliminado a quien no está regularizado. Al revés, lo que han intentado es insertarlo e integrarlo a la economía. Sin embargo, cuando uno ve lo del CNE, la normativa del CNE sobre el tema electoral, de que puede votar quien esté registrado, eso no lo piden ni siquiera los Estados a los que los venezolanos, a donde llegan los venezolanos. Entonces, ¿cómo puede hacer uno todas estas cosas y cómo puede participar la sociedad civil de esas organizaciones que tienen confianza, que se la han ganado como ustedes, a punta de trabajo, a punta de esfuerzo, de trabajar con las uñas? ¿Cómo ven ustedes este esfuerzo que va desde la sedulación de la gente, desde esos muchachos que son apátridas? Porque eso genera, muchachos apátridas, algunos han tenido que renunciar a la nacionalidad para poder acogerse a la nueva y poder culminar estudios y seguir y trabajar, etc. ¿Cómo ven ustedes todo este paquete? Yo creo que Luis dijo en algún momento, en una reunión que hicimos por Zoom, dijo que el elefante era muy grande y que había que comérselo por parte. Yo esa frase la tengo por ahí. ¿Cómo hace uno? ¿Cómo se come uno ese elefante tan grande? Fifi. Mira, esa es una parte bastante complicada. Hay muchísimos trabajos que se han hecho. Se hizo uno en la UCAB hace ya como cuatro años, donde está especificado realmente qué cosas y priorizado, porque el tema electoral se puede siempre mejorar, pero si vamos a lo más importante y a lo que hay que hacer ya, porque como hablamos año y medio es nada, hay que hacer algunos cambios de normativas, porque hay una explicación que no está realmente en la ley, lo que pasa es que también depende cómo tú lo quieras analizar, porque no es que tienes que estar residente en el país, es que tienes que estar de alguna manera notificado en ese país como persona que estás viviendo fuera de tu país. Pero ¿qué pasa por lo menos con las personas que ya están inscritas en el exterior y que solamente tendrían que abrirles las puertas para ver y chequear si siguen en ese mismo país, dónde están inscritos y que ellos lo revisen? Eso es una cosa que se puede hacer. Eso no es un trabajo complicado con la tecnología. Y como decía Luis, hay muchas maneras de hacerlo si se quiere hacer a distancia, si se quiere hacer y hacerlo a distancia, entonces hacerlo que vía correo electrónico, vía correo real con correos internacionales, porque en Venezuela no hay servicio de correo y Postel desapareció hace mucho tiempo. Entonces, es la voluntad política de querer hacer algunos ajustes a las normativas para ofrecerle ese derecho humano a los venezolanos, que son tan venezolanos como los que estamos aquí adentro, como los que están formando parte del gobierno, como los que no estamos formando parte del gobierno. O sea, eso debía prelar por encima de todas las cosas. Y eso se puede hacer, si hay intención de hacerlo. Humberto, antes de que Luis aclare allí los temas tecnológicos, como buen ingeniero que hay por allá. Humberto. Sí, bueno, un poco el resumen de todo esto es justamente que tiene que haber voluntad política. Primero, para entender que el voto es el mecanismo, el único mecanismo que se ha aprobado efectivo para poder, digamos, tener la expresión del pueblo en torno a los problemas que enfrenta. Y que, entonces, tienes que buscar todos los mecanismos posibles para favorecer que ese evento se dé. Que el ciudadano pueda expresar su voluntad en un ejercicio democrático. Las condiciones que impone la reglamentación, tal como indica FIFI, han sido, digamos, interpretadas a conveniencia. O sea, en ninguna parte dice que tiene que haber una residencia legal en el país, sino que tiene que mostrar algún grado de legalidad. Entonces, todos estos mecanismos que nuestros hermanos latinoamericanos han implantado para reconocer y, de alguna manera, tener un censo del capital humano que tienen, porque también hay que, eso apunta a tu poder organizar la diáspora venezolana. En estos países ha contribuido enormemente al desarrollo de esos países. Entonces, también les interesa conocer quiénes están ahí, qué tipo de capacidades tienen. Entonces, los países buscan, efectivamente, algún grado de regularización del que está en su territorio. Entonces, si corresponde a los, si esos países reconocen a esa persona, mal puede, entonces, el gobierno venezolano, o el CNN, en este caso, como poder electoral, exigirle algo más allá del estatus que pueda tener legal, porque al final es legal, la legalidad la determina el país anfitrión, no tiene por qué determinarla del país de origen. Entonces, esto es sumamente importante para entender que hay que dar todos los mecanismos, hay que proveer todos los mecanismos posibles para que los ciudadanos puedan ejercer su... Tú mencionabas una cosa muy importante que tiene que ver también con las aspiraciones, cómo estimular a las personas que están afuera. Ahorita está planteado, por supuesto, en el 2024 una elección presidencial, pero también está planteada una elección parlamentaria para el 2025. En otros países, con respecto a lo primero que hablábamos, en otros países se hace un esfuerzo enorme, por ejemplo, México, para tratar de que las personas puedan votar y que no, incluso personas en situación de ilegalidad, no tengan que mostrar dónde están, en su dirección. Digamos, se maneja de alguna manera, se preserva la condición de esta persona en el país por los temores que pudieran tener con respecto a su situación legal. Y entonces se busca favorecer eso. Y lo otro que también se busca para estimular la participación es una representación de la diáspora. O sea, no es solamente pensar que la gente está afuera, tenemos gran cantidad de compatriotas en el exterior, pero tiene sus propios problemas que tienen que ser atendidos. Uno de ellos, tal cual lo mencionaban, el derecho a la identidad, pero también se pudiesen pensar en que tuviesen representación o un representante de la diáspora, por ejemplo, en el año 2025 para unas elecciones parlamentarias. Esto estimularía enormemente el interés de estas personas en participar en procesos electorales, cosa que, bueno, históricamente, por supuesto nuestra emigración nunca tuvo las dimensiones que tiene actualmente, pero históricamente hay una serie de desinterés en la que se involucra en su actividad diaria fuera del país. Entonces hay que buscar una manera de estimularlo. Y el poder tener una representación sería un elemento interesante a considerar si hay la voluntad política de hacerlo. Luis, mira, en medio de esta conversación a mí siempre me parece que es bien importante que se tenga claro, se haga una revisión meticulosa de cuál es el marco jurídico en el cual se realizan las elecciones en Venezuela, porque precisamente por no tener esto del todo claro, se producen enormes complicaciones y nos enredamos en exceso. Por ejemplo, se ha mencionado el problema de la identidad. La única posibilidad que tienen los venezolanos de obtener su cédula de identidad es ir personalmente a una oficina de identificación extranjería, se llamaba cuando yo estaba chiquito, ya eso cambió el nombre, pero hay que ir a la oficina para que le den a uno presencialmente para que le den a uno la cédula. No se puede hacer desde el exterior obtener una cédula de identidad. Se puede sacar el pasaporte, se puede renovar el pasaporte, más no la cédula de identidad. Y el reglamento general de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que es un reglamento que elabora el Consejo Nacional Electoral, eso no pasa por la Asamblea Nacional, eso es una potestad del Consejo Nacional Electoral hacer un reglamento en la legislación electoral, dice expresamente que para votar hace falta la cédula de identidad y dice algo así como no se admitirá comprobantes provisionales ni documento sustitutivo alguno, solamente la cédula de identidad. Puede estar vencida, pero tiene que ser la cédula de identidad la mejada. Quiere esto decir que como de hecho hay montones de venezolanos fuera del país que no tienen cédula de identidad, su documento de identificación es el pasaporte, con el pasaporte no podrían votar. Está también sobre la última cosa que mencionó Humberto, la legislación electoral venezolana actual solamente permite a los venezolanos residenciados fuera del país participar en elecciones nacionales. Y elecciones nacionales son únicas y exclusivamente elecciones presidenciales o algunos referéndum de algún tipo de carácter nacional. Elecciones regionales y locales como la que tuvimos en noviembre con su ñapa de enero. O las mismas elecciones parlamentarias no califican para esto y no habría posibilidad con la legislación actual de que los venezolanos votaran allí. Entonces, por eso decías al principio, también lo mencionó Humberto, aquí haría falta un acuerdo racional importante de las principales fuerzas políticas y sociales del país que nos pudiéramos poner de acuerdo en rasgos específicos alrededor de esto para que se produzcan las modificaciones, las reglamentarias que pueda hacer directamente el Consejo Nacional Electoral, las legales que pueda hacer que tendría que hacer la Asamblea Nacional para que efectivamente tengamos un marco legal que permite garantirse los derechos del sufragio de los venezolanos regados por todo el mundo. Ahora, con eso se está sentando una agenda. Digamos, aquí hay una agenda de trabajo para los próximos meses y años. Por fin, la Asamblea Nacional discutió, creo que para mi gusto fue inadecuada la forma en que se discutió el asunto de la xenofobia en Perú, pero bueno, más allá de lo inadecuado, yo creo que hay una agenda de, primero, yo creo que hay que pedirle al Estado venezolano producir información, no solamente el Banco Central de Venezuela, el tema epidemiológico, es que la información de la diáspora tiene consecuencias para la planificación, tiene consecuencias para la planificación en los estados, para la asignación de recursos, para el tema de la salud, para el tema de la educación, para el tema de las inversiones. Entonces, yo creo que hay que, pero en serio, digamos, esto no es ni una bandera para allá ni para acá, esto no tiene colores. Entonces, ciudadanos venezolanos de todos los colores, de todos los, yo creo que ese es un tema que hay que, la segunda cosa es, yo creo que hay que entender que esto es una nueva geografía. Venezuela es otra. Venezuela tiene hoy siete millones y medio, siete millones doscientos mil venezolanos fuera y con disposición a retornar poca, pero más allá de lo que, si es mucha o poca, eso no importa, lo importante es que tengamos conciencia de que esa realidad existe y que necesita ser atendida. Estoy pensando en Colombia. Colombia tiene aproximadamente seis millones de migrantes en el mundo, claro, a lo largo de un montón de años, de décadas, o los doce millones de mexicanos. Colombia tiene unos consulados itinerantes para darle respuesta a los, nosotros tenemos unos consulados que fueron diseñados por un país de inmigrantes, ahora necesitamos atender un país que tiene estados completos, el equivalente al estado Cogedes, a del Tamacuro, a Azucre, a Trujillo, incluso a Carabó, dependiendo del país, fuera de Venezuela. Entonces, fuera del viejo mapa, es decir, lejos pero no ausentes están los venezolanos. Yo creo que hay, y la otra cosa en relación, y yo creo que esto permite precisar políticamente qué es lo que es posible, constitucionalmente no es posible en Venezuela elegir que la diáspora participe en la elección de, constitucionalmente, en la elección de participar como posible elegido en los parlamentos nacionales, nacional o regional. Entonces, bueno, es necesario ir a un cambio de constitución, eso lo hizo Italia, lo hizo Francia, lo hizo Portugal, eso va a ser para mañana, no, pero si hay que tenerlo en la agenda, digamos, hay que tenerlo contemplado para después. Bueno, en este momento no discuto eso, pero yo creo que esto es un tema para, yo no sé qué piensa Fifi sobre ese tema. Es que yo pienso que las organizaciones y la sociedad civil es ahí donde tenemos que enfocarnos. Hay que exigir, hay que preparar documentos, hay que mostrar cómo se pueden cambiar esas cosas, qué es lo ideal que se pudiese hacer para que de allí y presentárselos a la Asamblea Nacional, presentárselos al Consejo Nacional Electoral. Es decir, mira, aquí está esto, nosotros somos venezolanos que queremos participar, nosotros necesitamos, tenemos, se nos tiene que cumplir el derecho a la identidad y el derecho a participar. Entonces, hacer propuestas de cambio que es lo más que nosotros podemos hacer. a veces molesta y hacer una campaña, ustedes que tienen ese contacto con tantas organizaciones en el exterior, hacer campañas para que sean los ciudadanos lo que exijan, le exijan al país, a Venezuela y alianzas a los países donde están para que eso se pueda dar. La OIM, yo te aseguro que pudiese abrir las puertas para que nosotros podamos trabajar ese tema y hacer las propuestas pero aterrizadas, no el sistema electoral que pudiese llegar a la luna, no, no, no. Vamos a poner exactamente lo necesario, vamos a aterrizar en la realidad y a ver, como dice Luis, acuerdos políticos que se puedan llevar a eso siempre teniendo en cuenta que los ciudadanos venezolanos que estén aquí o estén fuera del país son tan venezolanos y tienen el derecho a elegir, a elegir en libertad ya que se les cumplan sus derechos humanos. Estaba pensando, oyéndote, en lo que ocurrió en Colombia nuevamente, el voto anticipado, ¿no? Ese voto que llega por correo, que además lo haces antes de tiempo y llegas y levantas y limpias esos votos en el momento y los cuentas en el momento en el que abres todas las urnas. Entonces, digamos, ¿por qué no si es una cosa tan simple que han probado los españoles, que han probado los italianos, que han probado los... México. En este caso los colombianos, los mexicanos, es que los mexicanos llegan a tener incluso representación de los mexicanos en los parlamentos regionales, es decir, en lo que serían nuestros consejos legislativos, en aquellos estados fronterizos que hay una dinámica muy fuerte, digamos, en el caso de México o Estados Unidos son, estamos hablando de 11, 12 millones de mexicanos en los Estados Unidos y eso tiene un peso importante para las regiones de las cuales migra la gente en términos de remesa, inversiones conjuntas, han hecho unos programas exquisitos. Entonces, yo creo que es que hay que pensar y por eso creo que es el momento para que la Asamblea Nacional diga, oye, este es un tema que hay que debatir en serio, no es que si tiene más o tiene menos, si están retornando más o están retornando menos, es una cosa como si... Ese no es el juego, digamos, estamos hablando de gente, de personas que se van, que vienen, que existen y que hay que utilizar. Humberto y Luis, ¿qué nos tienen que decir sobre estos temas que tienen que agregar? Que tienen que... Sí, quería un poco, agregar un poco la parte tecnológica, fíjese tú, lo que planteaba Luis, el requisito es la cédula de identidad. Ahora, toda persona que tiene un pasaporte, ya todos tenemos el pasaporte con un chip de seguridad que almacena una cantidad de información que sobrepasa, por supuesto, no hay cifra para describirlo, la capacidad de información que tiene una cédula. Es decir, que desde el punto de vista de seguridad, por ejemplo, un pasaporte, bueno, es un mecanismo de control de la identidad del votante muchísimo más riguroso que la simple cédula. Y por supuesto está el otro elemento que es la huella de identidad. Entonces, tecnológicamente hay todas las posibilidades para hacer cualquier tipo de inscripción, de consulta, de votación. Entonces, no es un problema tecnológico, es un problema de voluntad política que, bueno, que puede tener distintas soluciones tecnológicas dependiendo de la ubicación de las personas en el mundo. Entonces, ¿y por qué eso? Bueno, porque el volumen de personas de venezolanos en distintos países se difiere y entonces no necesariamente hay una solución global, sino que puede haber unas soluciones particulares para cada país, dependiendo, repito, del número de votantes potencial. Entonces, creo que todo decanta en, como dije, reconocer el voto como la vía para la expresión de los venezolanos tanto dentro como fuera del país y buscar todos los mecanismos que permitan que se pueda ejercer este derecho. Ahora, antes de darle la palabra a Luis, yo creo que en esa onda, la última elección en la que participaron 70 mil candidatos para candidatos a gobernador, consejo legislativo, alcalde y concejalía, revela que, y además más de 100 partidos políticos se inscribieron, que la mayoría está, y eso es importante, que la mayoría está participando de esta idea de que el cambio tiene que ser pacífico, tiene que ser democrático, como decía Camus, el fin no, el objetivo no justifica cualquier medio, se necesitan medios que vayan construyendo democracia, que vayan construyendo institucionalidad, y yo creo que hoy todo está en esa dirección, incluso lo que se dice, la presión que está ejerciendo también, Estados Unidos está hablando exactamente de eso, hagamos elecciones, yo creo que es importante avanzar en esta dirección garantizándole a los venezolanos, porque muchos de los que están fuera están inscritos, es decir, esa es otra de las limpiezas que hay que hacer, entonces, no nos cuesta nada sencillamente convertir el registro electoral permanente en permanente, como dice el término, y no en intermitente, entonces, y que esto le garantice a las personas ya el derecho a votar estando fuera, ¿cuál es el medio? Bueno, mira, desde las tecnologías, si uno quiere comunicarse hasta con señales de humo, Luis. Sí, mira, en esto que mencionaba antes la cosa de la legislación, para esto del registro electoral hay dos leyes que son fundamentales en esto, la ley orgánica del registro civil y la ley orgánica de los procesos electorales, en la ley orgánica del registro civil, se dice de manera absolutamente clara, tengo por ahí anotado el artículo pero se me olvida, que toda modificación en el registro civil automáticamente debe manifestarse en el registro electoral, con la modificación de la constitución y la creación del poder electoral, todo el registro civil y identificación de los venezolanos está ahora bajo la potestad del poder electoral, el poder electoral es la cabeza de eso, no quiere decir que el poder electoral es el que haga la partida de nacimiento y que reconozca digamos, pero la base de datos de esa información sí está bajo la potestad del Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral podría simplemente por este mecanismo todo venezolano que cumple 18 años automáticamente incorporarlo al registro electoral y sería ya habría un paso un paso adelantado en ese proceso que independientemente de donde resida habría por supuesto un paso posterior que es cuando se van a definir lo que se llama el catastro de los centros de votación dónde están los centros de votación en qué tamaño son bueno, ubicar esos electores pero el hecho de que haya venezolanos con más de 18 años que no están en el registro civil contradice la ley orgánica del registro civil y contradice también la ley orgánica de procesos electorales que es más contradictoria pero allí también existe la posibilidad con esa ley sin necesidad de modificación alguna que el registro civil se alimente automáticamente nos quedan segundos nada más así que primero agradecerles el tiempo la dedicación el esfuerzo que vienen realizando cada una de sus organizaciones el esfuerzo colectivo por continuar defendiendo los derechos humanos civiles y políticos de los venezolanos si alguien quiere decir algo tiene que ser en un segundo un segundo una última cosa en varias oportunidades que yo estoy de ojo electoral o electoral en el año 2011 cerró ok en el observatorio electoral venezolano ok bueno gracias a todos a Fifi Pantin a Humberto a Luis por su tiempo y nos seguimos viendo y seguimos en contacto a través de este espacio la voz de la diáspora en buen provecho a través de rcr750.com muchas gracias la voz de la diáspora en buen provecho con el profesor tomás padre rcr presentó buen provecho síganos en twitter como arroba rcr750 la radio que se ve